Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo ando por aquí, por la Ciudadela, y bueno, voy a hacer caso a varias peticiones que me habéis hecho, sobre todo en los comentarios, ¿no? Que muchas veces me decís, oye Pepe, ¿qué addons usas? ¿Cuál es ese addon? Tal, ¿cuál no? Y bueno, si en concreto pues varios me habéis dicho que si podía deciros cuáles eran todos los addons que llevo. Entonces pues hoy vamos a hacer eso, espero que no quede muy largo, ya que me voy a apuntar aquí los addons que llevo y salen 24, así que espero que esto nos llegue a más de 30 minutos. No quiero enrollarme más de un minuto con cada addon, solo explicarlos un poquito por encima para qué sirven. Y si recordar, o ya os digo, que en la descripción del vídeo dejaré el nombre de todos los addons, ya que puede que yo los pronuncie un poco raro, y a la vez puede que encontréis en varios otros enlaces, ¿vale? Al vídeo ya de ese addon más detallado, ¿ok? Si ya, como ya sabéis, pues sí que sobre varios addons he hecho un vídeo, os dejaría ahí la explicación, ¿vale? Un poquito más detallada. Igual en WowPepe sí también, detallaré pues quizá un poquito más, ¿vale? Ya con los enlaces para que lo descarguéis y todo eso. Venga, pues vamos a empezar. Lo primero, pues vamos a empezar por las bolsas, ¿vale? Que son los dos primeros que tengo yo aquí. El Vagnon, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Pues como veis, me junta todas las bolsas, ¿vale? En una única ventana, en lugar de tener una ventanita para cada mochila, ¿ok? No sé si he dicho me junta todas las ventanas, me junta todas las mochilas en una ventana, y así, pues la verdad que me resulta bastante más cómodo, ¿vale? Tener esto que las cinco ventanitas de mochila que salía una aquí, otra aquí, otra aquí, y así, así, ¿no? Aquí en todo este lado. Venga, el siguiente que viene bien con este sería el Vagnon, ¿vale? Este es el Vagnon, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues nos va a decir, como veis por ejemplo, piedra de la herénica, ¿no? Pues me dice que tengo 15 con el cazador, 94 con el druida, y 47 con este, con el paladín, que en total tengo 156, ¿vale? Pues nos va a decir un poquito de cada objeto, ¿vale? Pues cuántos tenemos en total y con qué personaje lo tenemos. La verdad que viene bien, sobre todo cuando lees por comer, si no compro no sé qué o tal, pues tú pinchas en ese objeto y en la descripción que se abre, pues te sale qué personaje lo tienen y en qué cantidad. Entonces la verdad que viene bastante bien, o sobre todo si quieres, o estás naciendo por algo de profesión o lo que sea, no sé si tengo esto, pues tú te vas a la profesión, ¿vale? Y dices a ver quién tenía tal, bueno esto es que lo tengo desactivado, lo de las profesiones, pero vamos, se puede activar, no tiene mucho misterio, y aquí te saldría pues quién tiene cada cosa, ¿vale? Más cosillas, venga, nos vamos a ir ya a por addons que utilizo sobre todo pues para Rive, ¿vale? El primero que vamos a ver sería el Big Brother, ¿ok? Es esta ventanita, ¿ok? Yo siempre la llevo oculta, la bueno que tiene, ¿vale? Es que viene pues beneficios, consumibles, ¿vale? Entonces nos salen todos los beneficios y luego aquí pues tú seleccionas, vamos seleccionas, te salen los frascos, las pociones, la comida y todo eso. Entonces cuando yo paso un listos en banda, ¿vale? Yo ahora ya la ventanita la tengo quitada, cuando yo paso un listos aquí en el chat me saldría, todos llevan frasco y comida, o no sé quién y no sé quién no llevan frasco y no sé quién no ha comido, ¿vale? Entonces por así decirlo te chiva un poco. Lo puedes poner, configurarlo para que te lo chive a ti nada más, ¿vale? Que salga en tu pantalla o para que lo anuncien por banda, para que se lo susurre a los que no han comido, ¿vale? Lo puedes configurar al gusto. El siguiente addon que tengo, vamos, más que para Rive es así un poco, en general, ¿no? Sería el fatality, lo abrimos con barra fatality y no sé si en algún vídeo de banda lo habéis visto, igual no, porque como lo llevo tapado el chat, ¿vale? Este lo que va a hacer es que a mí, bueno, en verdad como lo tengo para banda, salida banda, va a anunciar en el chat de banda quién ha muerto y qué es lo que le ha matado, ¿ok? Lo tengo para que salga en banda, en mazmorra o en el buscador de bandas. Aquí pues seleccionas un poco los límites que quieres y tal. ¿Para qué sirve? Pues bueno, sobre todo cuando estás ahí empezando con un boss y tal, ves que de repente ha muerto alguien y dices, hostia, qué mal, no sé qué me ha matado tal, ¿no? Miras ahí de tal, murió, te sale el daño que le ha hecho, el golpe que ha sido, todo, o sea que viene bastante bien. Venga, el siguiente daño que tengo para RAID es el Opie, el Opie, de este sí tiene su propio vídeo, ¿vale? La verdad que este está bastante bien, yo tengo, sobre todo uso dos configuraciones, que es la de marcas, ¿vale? Tú marcas un objetivo y directamente pinchando aquí en el botón 4 del ratón, pues me abre este menú, ¿no? Por así decirlo, pues todo es rápidamente, te da para poner las marcas súper rápido, ¿no? Estás tú aquí curando, pegando, haces así, pim, venga, y sigues a lo tuyo. ¿Vale? Venga, foco a calavera, pero es que no hay calavera, venga, pues ya tenemos calavera. Y luego pues igual, ahora no me va a dejar porque no estoy en banda, pero esto sería para poner las marquitas de colores por el suelo, ¿vale? Mira, nos juntamos en verde, pues tú ponés, pim, y coloca verde donde tú quieras. Este ya os digo, tiene vídeo propio. Luego tenemos el Recon, que bueno, que sé, pues es un clásico, ¿no? Ponemos Recon, mostrar, y aquí nos saldría. Pues ya sabéis, para ver el daño, la sanación, el fuego amigo, los que han cortado, cualquier dato que pueda ser interesante, ayudar o molestar. O sea, depende de cómo lo utilice cada uno. Yo creo que este es un addon que muchas veces la gente, me pone el Recon de daño, o el que más ha pegado lo pone ahí para que lo vean todos. Bueno, cada uno, lo importante yo creo de este addon es que tú veas que ha mejorado, ya sea tu sanación o sea tu daño, y por respecto al día anterior, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues yo lo utilizo más a nivel personal. He visto que en banda casi nunca, casi nunca lo veis, porque no lo suelo llevar abierto. No me interesa ni lo que sanamos en total, ni lo que han pegado los demás. Yo lo miro luego para ver qué me ha curado más, qué me ha curado menos, y esas cositas. Y venga, luego, pues el típico, ¿no? El DBM, que ese, pues no puede faltar en cualquier, en cualquier otro ordenador, ¿no? Que se dedique a hacer bandas. El DBM, pues se podría decir que es vital. Así que ya hay otros, que también están muy bien. No me acuerdo ahora del nombre de ninguno, así que no lo puedo decir, pero vamos, sé que hay otro que ahora mismo no caigo. Venga, nos vamos ya a los que utilizo yo como healer, ¿vale? Tendríamos el healer bot, ¿ok? Que es este. No sé por qué me sale a la descripción, a poner el ratón. El healer bot tiene su propio vídeo, en él le explico un poquito cómo colocarlo todo, pues ya veis que pinchando sobre la barra, usando diferentes combinaciones, pues puedes, puedes sanar, puedes pegar, pegar no mucho, pero vamos, con mayúsculas clic uso una habilidad, con clic otra, ¿vale? Va haciendo combinaciones para facilitar lo que sería el curar. Luego tengo el budo, ¿ok? Que este es igual que el healer bot, lo único, sí, es decir, quizá es un poco más complicado de configurar y sólo lo tengo para esta ventanilla, ¿vale? Este marco. Lo que me muestra es mi objetivo, ¿vale? ¿Por qué utilizo este? Porque el del healer bot a veces se buguea, ¿vale? Y no lo actualiza en el momento. O sea, si yo estoy en mitad de un combate, pongamos el sanguíno, ¿no? Que tienes que curar en el estómago, el healer y tienes que curar a los espíritus estos. El healer bot hay veces que no te actualiza ese marco, entonces no puedes curarlo, ya tienes que empezar a curarlo a mano, que no es que sea malo, pero bueno, si estás acostumbrado a curar el healer bot, pues con el budo, yo lo tengo configurado con la misma combinación de teclas que el healer bot y la ventaja es que sí que me marca bien el objetivo, sea en mitad de un combate, sea cuando sea, ¿vale? Entonces, la verdad que me facilita eso, sobre todo desde el... ¿cómo se llamaba? El primero de allí de asedio de Orgrimmar, no me acuerdo cómo se llamaba... El remolino ese, ¿no? Que había que currar a los mocos. Pues la verdad que desde ahí lo tengo y va muy bien. Esto, pues ya veis, el healer bot sería este, ¿vale? Aquí lo configuráis, ¿ok? El healer bot tiene su propio vídeo, entonces no voy a entrar mucho en detalle, pero podéis colocar las barras, la cantidad de barras... Vamos a hacer aquí un test para que lo veáis. Esto tiene una raíz de 25, bueno, más o menos quedaría así, ya esto luego se coloca, ¿vale? Venga, eso, pero ahí, y el budo, pues es este, que es más o menos, prácticamente es igual, ¿vale? Aquí vas colocando las habilidades, pero ya digo que quizá es un poco más complicadillo de configurar, pero vamos, no tiene misterio, y la verdad que al final queda bastante bien. Venga, a ver... Vámonos con el siguiente, que ya serían addons que veis aquí en la pantalla. El primero, pues el Shadow Web Uniframes, ¿vale? A ver, marco aquí a uno. Serían los marcos que tengo yo de mi objetivo ya, el marco este, los marcos de los bosses cuando me salen aquí, ¿vale? Vamos a abrirlo, y os enseño pues todas las cositas que tiene. Este, de todas formas, ya digo que tiene su propio vídeo. Vamos a ver aquí, ¿vale? Esto, por ejemplo, es lo que yo tengo. Aquí los bosses, ¿vale? Aquí los objetivos de los bosses, ahí para las... Si estoy en arena, aquí me marcan los miembros del equipo contrario, aquí mi objetivo, y ahí el foco y el objetivo de mi foco, ¿vale? Yo tengo nada más que eso. Luego tú puedes poner todo lo que tú quieras, tu marco, el grupo, la banda, todo, todo, ¿vale? Ya digo, tiene su propio vídeo, ahí podéis verlo un poquito mejor. Otro, por el que me preguntáis un montón, es el cursor cast bar, ¿vale? Veis que cuando yo lanzo un hechizo, ¿ok? No me sale barra de casteo, la típica, una barrita horizontal, sino que lo casteo en el ratón. Este no tiene misterio. La verdad que no he hecho así ningún vídeo sobre él, creo, pero ya digo que este y ahora otro que hay, son por los que más me preguntáis. Este la verdad que a mí me lo descubrí y me viene de maravilla quitarme la barrita de en medio y la verdad que si estás curando, estás haciendo lo que sea y siempre ves cómo va el casteo, ¿vale? Te muestra, ya veis, el CD interno, es la radita pequeñita. Y en cuanto a las configuraciones, pues no tiene mucho misterio. O sea, lo podéis dejar según se instala, lo dejáis como está y va bien. Luego podéis cambiar un poco el ancho y poco más. O sea, es que no tiene la velocidad, por así decirlo, de la interacción y esas cosas, ¿no? El radio total tiene un par de opciones, pero vamos, que son ya para dejarlo un poquito más al gusto. Pero vamos, que así vendría bien. Venga, el siguiente hechizo que tengo, pues sería el mic o el siguiente hechizo. El addon, el mic scrolling battle test. ¿Qué es lo que hace? Veis, pues que aquí me salen las sanaciones, el daño. En lugar de salirme aquí en medio, el texto esté flotante con el daño o la sanación que haces, que al final te acaba comiendo toda la pantalla. Yo lo tengo para que me salga a los lados. Veis, pues aquí me salen las sanaciones y en este lado me saldría el daño. Ahora mismo no tengo aquí nada a lo que pegar, así que no va a salir. Pero bueno, igual que en otros, de este tenéis un vídeo propio en el que lo explico todo ahí bien detalladito. Venga, el siguiente addon, el mistrash diablo orbs. Son estas dos bolas, que por así decirlo parecen las del diablo. ¿Vale? Del juego diablo, de la salud y el maná. En mi caso, si soy druida os saldría la salud, vamos, si sois osos, la salud y la energía. Si sois cazador, la salud y igual la energía, ¿no? Si llamaban el cazador, creo que sí. ¿Vale? Entonces, por así decirlo, en lugar de ponerme la típica, el típico marquito este horizontal, ¿no? Como si fuera este. Aquí saldría mi personaje, el peperoni, salud, maná, tal. Pues yo lo llevo así. Este la verdad que no tiene tampoco mucho misterio. Suelo configurarlo y tiene su propio vídeo, ¿vale? Pues básicamente, pues aquí podéis cambiarle. Eso sería normal. Cuando estoy en combate se pone rojillo, ¿vale? Así sé que estoy en combate a veces. Esto que vas en montura y de repente te ve alguien, pero tú no lo has visto, pues se pone rojo y sabes que estás en combate. Le puedes cambiar, pues un poquito, pues así, la animación, ¿no? Le puedes cambiar los colores, le puedes poner como tú quieras, ¿no? El que está simpático es este, el del ojo, creo que era. Ese sí está simpático. Bueno, vamos a ponerlo como estaba. Verán, así creo que era. Venga, pues eso, el Mistras Diablo Orbs, ¿vale? Para la bola de maná, pues sería igual. No tiene mucho misterio. Ya digo que de este tenéis su propio vídeo. El Nug Combo Bar. Mira, para este, mira, si me voy a tener que ir al final al palo. Para que lo veáis. El Nug Combo Bar lo que hace es mostrar las cargas, por así decirlo en mi caso, de poder sagrado. Si fuerais un pícaro, los puntos de combo. Si fuerais chamán, esto del escudo de tormenta, ¿no? Como se llama o algo así. Ahora mismo no caigo. O sea, os va mostrando, como veis, ¿vale? Los puntos de poder sagrado. Y ahora mismo llevo tres. Como veis, si lo gasto. Pues ya está, se va. ¿Vale? Para el Sacer... Vamos, para básicamente, para todos los... Para todas las clases que van acumulando algún tipo de stack, ¿no? Para pegar luego más. ¿Vale? Pues ya, como ya digo, puntos de combo. Aquí es poder sagrado. Ese tipo de cosas. Pues aquí podéis configurarlo. Tiene... Hice su propio vídeo. Porque la verdad que se puede configurar así bastante, ¿vale? En colores, diseño y tal. Entonces, si os gusta, pues le podéis echar un ojillo, ¿no? Ya veis. Ahí tengo mis cinco cargas. Gasto tres y se me quedan dos. Se va actualizando. Este es en combate, en banda, lo que sea. O sea, que está bien. Ya, pues mira. La verdad, ahora me he acordado. Aquí veis lo del Scrolling Battle Test, ¿vale? Sale aquí en la izquierda el daño que voy haciendo. Y si, por ejemplo, le tiro eso que sana, pues ahí he visto que ha salido la sanación, ¿vale? Venga, vámonos a por otro. Eh... Sería el Sessimap, ¿ok? Es esto, el mapita que tengo. Sencillísimo, ¿vale? Vamos a darle ahí clic derecho para que se abra. Sessimap. Pues aquí podéis cambiar un poco las opciones que queráis. Como veis, lo de las coordenadas, por ejemplo, que yo lo tengo ahí para que ya se vea siempre. Que no... Que luego no me digáis en algún vídeo que no he puesto las coordenadas. Las coordenadas las he marcado para que se vean siempre, ¿vale? Y luego ya, pues, puedes cambiar el diseño. ¿Vale? Yo lo tengo así como si fuera igual, ¿no? En temática del diablo, ¿vale? Así en que vaya juego con las bolas. ¿Es útil o no? Bueno, a mí la verdad que está bastante bien. Me gusta. Lo llevo desde hace un montón de tiempo. Y bien, bien. No me quejo. Venga, luego el siguiente tenemos el Omni CC. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues nos va a marcar en nuestra barra de acción el tiempo que nos queda, ¿vale? Es decir, de cooldown, ¿ok? De... De alguna habilidad, por ejemplo. Vamos a tirar... ¿Vale? Me tira el Prisma. ¿Veis que aquí me sale? Pues que eso, que me quedan 17 segundos. Cuando esté más cerquita ya de llegar al cero, ¿vale? Pues está... Lo he puesto para que se ponga en otro color y tal. O cuando queda mucho, el contador está en blanco. ¿Vale? Veis que ahora es rojo. ¿Vale? Pues un poquito para controlar... Al final ya se hace mecánico. O sea, tú tiras una habilidad y ya sin pensarlo sabes cuándo va a volver a estar. Pero bueno, por si acaso alguna cosilla, algún escudo, algún CD así más grande, pues para saber lo que le queda, ¿no? Así que estamos en banda y a lo mejor me tiro las alitas y no sé si me lo tiré hace dos minutos o hace minuto y medio. Entonces, pues ahí te sale. Y la verdad que viene de ayuda. Viene de ayuda. Viene de ayuda. Viene de ayuda. Venga, luego tenemos... Ya, sí. Otra categoría, por así decirlo, que podrían ser utilidades. ¿Ok? El primero y, vamos, básico, principal. Vamos. Una maravilla. El master plan. ¿Vale? Ya sabes... Ahora mismo no tengo misiones para recoger. Nada más que esa, pero no voy a recoger porque voy a tope de recursos. ¿Qué es lo que hace el master plan? Pues tanto para nuestra mesa de mando como para el astillero. Nos selecciona, ya veis aquí, por porcentajes. Nos asignan automáticamente los seguidores. Nos recoge todas las misiones de golpe. Con los barcos pasa igual. Nos marca qué combinación es la mejor. ¿Ok? Con porcentaje y tal. O sea, el master plan lo recomiendo. Tiene su vídeo propio, así que echarle un ojo si no lo conocéis. Pero vamos, este es importante. Venga, luego tengo el minimap button back. ¿Ok? Es este que llevo usando desde el inicio del vídeo. ¿Qué es lo que hace? Tiene su vídeo propio y recoge todos los iconos de un addon. Vamos, de un addon. Todos los iconos de addon que nos saldrían alrededor del minimapa. Los recoge en este botón. Al pinchar sobre él, lo desplegamos y ya elegimos el addon que queramos. ¿Vale? Yo creo que está muy bien. Igual que muchos, que algunos otros así que veo importantes. Si soy de los que tiene mucho addon, yo creo que este es una maravilla. Te lo recoge ahí todo. Y la verdad que te queda el mapa mucho más limpio y despejado. Venga, luego tendríamos. Ya que estamos aquí, vamos a seguir por estos. Tendríamos el Raid Achievement. A ver si lo encuentro por aquí. Ahí estaría. ¿Vale? ¿Este para qué es? Pues más o menos. Vamos, las opciones no tienen así mucho. A ver dónde estaban aquí. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, what rise. ¿Vale? Nosotros seleccionamos los héroes. Uy, los héroes. Me he leído ahí los héroes del acero. Los logros que queremos seguir. ¿Vale? Y cuando estemos, por ejemplo, en Scoriasis. Este era en... En... Bueno, Scoriasis. Ahora no me acuerdo yo de la mazmorra. ¿Cómo se llama? ¿No? En Cumbre Roca Negra. En Minas Machacas Sangre. Eso. Si está ahí el nombre. Pues, por ejemplo. Cuando entremos a Minas Machacas Sangre. Y estemos luchando contra Good Rock. Si hemos hecho... Si fallamos el logro. Me saldrá a mí en el chat. O vamos, a mí y a todos. Logro fallado por tal motivo. O si estamos en banda. Pues saldrá. Logro fallado por tal motivo. Ok. Si lo hemos conseguido. Por ejemplo. El típico logro de acumula 30 marcas. Y después mata al boss. Pues si has acumulado las 30. Aquí saldría. Logro. Ok. Tal. Eso. Falta matarlo. Vale. Pues un poquito. Te muestra si has hecho o no. El requisito principal. Antes de matar al boss. Para conseguir el logro. Lo quiero explicar un poco raro. Pero vamos. Por así decirlo. Es para un seguimiento de los logros. ¿Vale? Te dice si vas bien o si no. Venga. Luego tenemos el WIM. ¿Vale? Para. Para los. Para chat. Ahora mismo no me ha susurrado nadie. Me voy a susurrar a mí mismo. A ver. Para que veáis cómo funciona. A ver. Si. Por ejemplo. Ahora si me susurrase alguien. ¿Vale? Bueno. Ya veis que nada más que con abrir. Ya sale esta ventanita. O sea. Ya los susurros. No van a salir a mí en el chat normal. Sino van a salir aquí. ¿No? Pongo hola. En este caso. Claro. Como es para mí mismo. Sale doble. Entonces. Si yo ahora le escribiera a alguien. Pues le susurraría. Pero todo lo que él me conteste. Se va a ir a esta ventanita. Entonces. Viene bien. Por ejemplo. Si está. Pon que te. Que bajas a portabaco mismo. Y dejas el juego aquí. Porque estás esperando un rare. Pues si alguien te escribe. Esta ventanita no se va a ir nunca. Hasta que tú. No es que la cierres. Hasta que tú luego vengas aquí. Y la borres. O sea. Mientras que no la borres. ¿Vale? Vas a tener esa ventanilla ahí. Eh. Siempre. ¿Vale? Aún siempre. Hasta que desconectes. Toy. Yo la verdad que este. Una maravilla. El Wim. Ok. Venga. Nos vamos a ir ya. A por otro más. Que sería el Toy Plus. Ahí lo habéis estado viendo. Aquí. Las opciones. Como ya dije. En su vídeo propio. Yo tengo aquí. Pues una macro. ¿Vale? Ahí veis. Yo le doy. Y el Toy Plus. Lo que hace. Pues. Te pone como una barra de acción. En la que tú puedes seleccionar. Todos los juguetes que quieres. Vamos. Todos los juguetes que quieres. En la que tú. A la que tú añades. Los juguetes así principales. ¿Vale? Pues los que más usas. Pues es algo. Que lo puedes tener así. Pues. Rápidamente. Sin tener que ir a la colección de juguetes. Tal. Pues directamente. Al tenerlo en macro. Pin. Venga. Voy de. Pues ahora. Ya está. Me lo pongo. Y cierro. ¿Vale? Y ya pues sigo. Sigo a lo mío. Ya digo. El Toy Plus. Tiene su. Su propio vídeo. Podéis echarle un ojo. Y su guía en. En WoW PP. Venga. Luego. Otro vital. Y ya. Sobre todo. Teniendo en cuenta. La cantidad de addon. Que tenemos. Sería el Move Aniting. ¿Vale? De este dice también un. Tiene su propia guía. Con este. ¿Qué vamos a hacer? Como dice el propio nombre. Mover cualquier cosa. ¿Vale? Nosotros lo tenemos aquí. Vamos nosotros. El addon está aquí. Puesto por categorías. ¿Vale? Y aquí tú vas a poder. Blizzard Bugs. Por ejemplo. Bueno. Yo aquí no puedo. Blizzard Bugs. Justamente no tengo. Pero por ejemplo. Achievement. ¿No? Achievement Alert 1. Mucha gente que dice. Es que me sale el logro en mitad. Has conseguido el logro en mitad de la barra de acción. No sé qué. Y no puedo seguir pegar o sanar lo que esté haciendo. Pues tú aquí le pincharías. Lo mueves. Te lo colocas aquí. A mí por ejemplo. Los logro me salen aquí. ¿Vale? Cuando yo hago un logro me sale aquí. El segundo me sale aquí. El tercero me sale aquí. ¿Vale? Entonces. Con este addon. Lo que vas a hacer es poder. Te va a permitir mover cualquier cosa de la interfaz. Vamos. Mover. Borrar. Cambiar de tamaño. Lo que sea. Entonces. Sí que. Como ya digo. Teniendo ya tanto addon y tal. Aunque no tengas ninguno. Si quieres simplemente la interfaz de Blizzard. Recolocarla un poquito. Eh. Viene. Viene muy bien. Y bueno. Ya me quedan los dos últimos. Que serían el Big Dig Club. Que desde. Pues ya hice. Hice un vídeo. ¿Vale? BDC. Ahí. BDC. Software. ¿Vale? Nos muestra. Pues. Eh. Que. Por así decirlo. Para nosotros mismos. Tenemos una lista. Con. Con nuestros mejores críticos. ¿Vale? Con los críticos. Más grandes. Que hemos hecho. Para cada habilidad. Ok. Bueno. Un poco así. Por. Por fardar. No. Por chulear. Nada más. Y luego ya. El último que tengo. Ya para. Así. Pues. De cachondeo. Sería el. El. Que he abierto. Que no era. Este es. Five in a row. Venga. Vamos a acabar con este. New game. El LFR. Ya me lo he pasado. Vamos a darle en normal. Venga. Me toca a mí. He echado una partidita. Para que veáis como va. Él ha colocado ahí. Mira. Ahí ya me. Me gana. Ya tengo que cerrarlo y me gana. Una. Una. Es un. Un 5 en raya. Juegas. Juegas contra la máquina. A ver. El que está haciendo. Ya le he ganado. Ah. Que vale en diagonal. Ja. Me ha ganado la máquina. Que gilipollas. Bueno. Ya veis, esto que está muy normal Pensaba que en diagonal no valía Si no, lo hubiera cortado yo por ahí Me la ha jugado, me la ha jugado A ver Voy a echarle una más Lleva tres Ahora sí te gano yo ¿Y cinco? Anda, anda Vale, pues yo estaría en el uno de tres de normal Si os lo ponéis Oye, si llegáis a Mítico y lo acabáis Ponedmelo por Twitter O por aquí por un comentario en el vídeo Y si lo grabáis Y tal, vamos, lo ponemos Un copepedia especial En Mítico 3 de 3 Bueno, este pues nada Era un poco así un día probando cosas y tal Pues descubrí este Y bueno, eché ahí el ratillo eso Para pasarme el buscador Pero era muy sencillo, la verdad que ahora es normal Me ha pillado, no sabía que en diagonal valía Y bueno, pues estos son los 24 addons que llevo Creo que no me dejo ninguno He estado así mirando y ya digo No hay ninguno más Así que bueno, espero que os haya gustado Que os haya servido de ayuda Si ya sabéis que si tenéis cualquier duda Sobre cualquiera de ellos O sobre algún otro, pues ya está Si tenéis algún otro addon y queréis ver Cómo configurarlo o lo que sea Me lo decís Y lo pruebo a ver O algún addon que os guste Que queráis que vea Algún addon que utilicéis Lo que sea, me lo dejáis por los comentarios ¿Vale? Si os ha gustado Si os ha servido De ayuda, ya sabéis Como ya he dicho Creo que lo he dicho antes Darle la manita Y recordar Que para estar al tanto de todo Aparte de suscribiros Aquí abajo En la información del vídeo Lo llevo diciendo Durante todo el vídeo Aparte de todos los addon y tal Tenéis enlace a WUPEPE Donde vais a encontrar Mucha más información Sobre todos los addon Muchos otros addon Que han hecho los compañeros De WUPEPE Como el El Mogid El Traveskill Master Este El Buii Hay un montón más de addons Que podéis echar un ojillo Y Nada más Os lo he dicho Que un saludo A cuidarse Y que ponedos El 5 en raya Que está muy entretenido Ya habéis visto Venga Hasta luego Chao Chao Chao